¡Hola, Teo! Me recuerda un poco el lugar a los padres franceses de Valparaíso. Que cuando era chiquita iba a todas las quermeses que me invitaron a la tía Pati. Y iba mi primo David también. Y era muy entretenido el lugar y pasábamos, de hecho, por la oficina que tenía la tía Pati. Y era bacán, era súper entretenido y uno se sentía importante. Y decía, yo soy la sobrina de la tía Pati, la que está ahí en la foto. ¡Qué bonito este lugar, esta puerta hermosa! Ya les vamos a contar más. Por acá salimos la otra vez. Había harta gente, estábamos en verano o no? Si no me equivoco fue en septiembre. Y sacamos algunas fotos acá también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!